Ok, bueno, entonces empezamos con la primera clase de la materia física biológica de doctorado, biofísica de licenciatura. Bien, entonces, voy a compartir ahora. Ahí está. Bueno, entonces, la materia, la verdad, todas las cosas que voy a ir haciendo y poniendo están en la página web de la materia, que está accesible desde la página de materias del Departamento de Física, pero bueno, acá está el sitio web. Ahí van a ver el programa, el cronograma. Estoy viendo cómo vamos avanzando porque por ahora no tengo ayudante asignado o asignada y tal vez después tenga. Entonces, dependiendo de eso, vamos a avanzar con más o menos dedicación a distintas cosas. Para la aprobación también estoy un poquito en duda, pero mi idea es más que nada que se vayan entregando los ejercicios de las guías, que me gustaría que los hicieran en grupos. Después tratamos de ver cómo armamos los grupos, que sean de licenciatura por un lado y de doctorado por el otro. Va a haber un examen final, eso en las fechas de finales de exámenes. Y se cierra entonces con algún trabajo final en grupo para los estudiantes de grado, eso lo tengo que pensar. Y para los que están en el doctorado, quiero que hagan una presentación oral individual y después repartiré los temas. Vamos a hacer algunas simulaciones numéricas a lo largo del curso. Están escritas en Python, las que ya están escritas. Tomé cosas que ya estaban escritas en un notebook de Jupyter y después la idea sería medio reescribir esas cosas para las otras simulaciones que no están cubiertas por esas que ya estaban hechas. Me va a ayudar ahí Federico Sebleberg armando algunas simulaciones. Y eso veremos después. O sea, cuánta intensidad le vamos a dar. Como les dije, va a depender de cuánta ayuda tenga fuera de las teóricas. Bueno, la materia está más que nada orientada a ver procesos que ocurren en las células. Acá dicen que Luis no está muteado. Porque veo lo del chat. Cosas que ocurren a nivel celular. Y vamos a mostrar varios resultados de observaciones experimentales, pero no nos vamos a enfocar en los métodos con los cuales fueron obtenidas esas observaciones, sino vamos a mirar más el tema del modelado matemático, de los procesos que subyacen a esas cosas que se están viendo. Entonces, además de ver cuál es la fenomenología, lo que se ve, vamos a estudiar algunas de las herramientas que nos vienen bien para este modelado matemático. O sea, que vamos a ir un poco, ir y venir entre la fenomenología y las herramientas de modelado. No me va a dar el tiempo de ver cómo, si yo tengo una observación y quiero de alguna forma modelar, cómo justifico que eso es un buen modelo, si tengo más de uno, cómo elijo, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a hacer. Pero la bibliografía tiene muchos libros y hay varios de esos libros que abordan esta temática, así que quienes quieran pueden seguir con la literatura. Como les dije, tal vez tengo un ayudante, así que estoy medio haciendo las cosas a medida que vamos avanzando. Bien, entonces por ahora mi idea es que sea una hora y media de teórica, más o menos, media hora de descanso y después una hora de práctica, que sería más de la realización de ejercicios o simulaciones o lo que corresponda en cada caso. Bueno, esta es la bibliografía. Como les dije, es bastante distintos libros. En particular les cuento un poco qué son estos libros. Bueno, voy a empezar primero con este. Essential Cell Biology es una versión más corta de el libro de biología molecular y celular, que es el libro cuyo primer autor es Alberts. Entonces el libro se lo conoce como el Alberts, que es Molecular Biology of the Cell. Esta es una versión más reducida, que es el que tiene las cosas más de biología. Y Physical Biology of the Cell es un libro que está escrito por Rob Phillips, que yo voy a seguir al principio muchas cosas de él y de sus clases. Incluso desde la página web van a tener links a videos que él grabó para sus clases. Y uno de los coautores es Hernán García, que Hernán hizo su licenciatura en física acá, bueno, acá, en física de exactas. Y ahora es profesor en Berkeley. Y este libro, Physical Biology of the Cell, es como la versión del libro de Alberts, pero enfocándose en las cosas de física y en cuantificar varios de los procesos. Incluso está editado por la misma editorial, que es Garland Science. Después, otro autor que a mí me gusta, que, a ver, están los dos libros acá. Uh, me falta uno de los libros. Entonces, bueno, creía que lo había agregado. Uno es este Biological Physics, Philip Nelson, y más recientemente sacó uno que se llama Physical Modeling o Biology, o una cosa así. Uh, que también tomé algunas cosas. Lo vi más recientemente y es muy interesante. Uh, bien. Estos van a ser los libros de la primera parte y también Random Walks in Biology de Berg, que es sobre paseos al azar y, bueno, cómo describirlos y cómo participan de procesos biológicos. Algunas cosas voy a tomar del libro que yo solía usar para mi versión anterior de esta materia, que es este Fisiología Matemática, de Keener y Sneed. Y, uh, y después, uh, voy a tomar también cosas del libro de Bill Bialek, que, más que nada, todo lo que tiene que ver con teoría de la información. Y me olvidé de este Molecular Driving Forces, que solo lo voy a usar para la parte de probabilidades. Todo esto que dice capítulo y dice ver abajo del cronograma es porque si ustedes van a la página de la materia y van al cronograma, abajo del todo yo puse un link a los, a, me bajé estos capítulos, digamos, y los puse en un sitio. No es muy legal, digamos, por eso entonces está, no me gusta mucho, está abajo del cronograma, pero bueno, van abajo del cronograma y ven los links a estos capítulos de los libros. Y creo que algún capítulo del que les dije de Nelson, que no está acá en la lista. Bueno, entonces, como les dije, lo que vamos a ver más que nada es fenomenología de cosas que pasan en la célula, y bueno, que es la unidad básica de todos los organismos vivos. Algunos son unicelulares, tienen una sola célula. Esto tal vez para la gente de biología es medio aburrido, pero bueno, vamos a tratar de combinarlo con otras cosas. Y más que nada lo que es una célula es como algo que está rodeado de una membrana y adentro tiene moléculas y una solución acuosa y también tiene varias partes, depende del tipo de célula del que se trate adentro. Bueno, pueden tener formas y funciones muy distintas. Esto es una figura del libro Essential Cell Biology. Y entonces ven que tienen distintos tamaños. Esto es una neurona, esto es un paramecio, esta es un alga, esta es una célula de levadura, y acá no me acuerdo, no me veo. Esperen que no veo lo que es. Bueno. Ah, es una bacteria. Y ven entonces que tienen tamaños muy distintos y aspectos muy distintos. Y tamaños, bueno, esto. Entonces, uno, de alguna forma uno tiene una intuición de lo que es un organismo vivo. Entonces acá en el libro de Essential Cell Biology cita una descripción de un texto. Y estas son las características de los organismos vivos de acuerdo a este texto. Están muy organizados en comparación con los objetos naturales que no son vivos. Tienen homeostasis, o sea, tienen como un estado constante que se mantiene. Se reproducen, crecen y se desarrollan desde un inicio sencillo. Toman energía y materia del medio ambiente y lo transforman. Responden a estímulos y muestran adaptación a su entorno. Ahora, primero, cuando uno ve esto, ve un poquito de, como una contradicción, porque tienen esto homeostasis, que quiere decir cierta constancia. Pero después hay crecimiento, hay respuestas, hay estímulos, etc. Entonces, ¿qué me podrían, si alguien quiere decir algo, qué les parece, si esto es contradictorio o no es contradictorio, qué querría decir una homeostasis si a su vez hay un crecimiento o hay una respuesta a estímulos? ¿Qué se les ocurre? Si alguien quiere decir algo. Que lo puede decir en el chat o desmutearse y decirlo. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé lo que es homeostasis. No tengo claro cuál es el concepto. Y sería que algo que queda más estático, ¿no es cierto? O sea, que permanece en, porque va incorporando nutrientes, va incorporando energía, etcétera, etcétera, como para no degradarse, ¿no es cierto? Y mantenerse en el estado vivo. Y sin embargo, también hay, o sea, si uno mira una célula, las concentraciones de las distintas cosas, más o menos, permanecen relativamente constantes. Y sin embargo, la célula responde a estímulos. Entonces, hay un momento en que cambia esas cosas que parecen medio constantes. Hay una constancia y hay una variación. Entonces, esa dicotomía vendría a decir que depende de la escala de tiempo con la que yo miro. O sea, hay cosas que suceden en una cierta escala de tiempo y hay otras que suceden en otras escalas. Entonces, hay una cierta constancia a lo largo, o un estado basal a lo largo de un cierto tiempo. A ver, hay un chat. Hay algo del chat. Equilibrios parciales, claro. Es como equilibrios que existen durante un cierto tiempo y después se pasa a un otro equilibrio. Pero hay una dinámica. Ah, bueno, sin querer apreté la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que está en el libro de Albert, de Essential Cell Biology. Que es, si ustedes miran esta descripción de organismos vivos, ¿cómo puntuarían a una persona en relación a estas cosas, una aspiradora y una papa? ¿Qué puntaje le... o sea, cubren todos estos ítems? ¿Qué puntaje le... o sea, cubren todos estos ítems? ¿Qué les parece? Y la aspiradora, o sea, toma energía y la transforma en algo útil, por ejemplo. Puede decir, bueno, responde a un estímulo. Pero adaptación al entorno no creo que vaya a mostrar, por ejemplo. Y reproducción tampoco. Y tampoco es reproducción. Aún bien, ¿no? Aún bien. Todavía no, todavía no. Este... ¿Y una papa? La tendría todas. ¿Tendría todas? ¿Se reproduce la papa? Claro, bueno. La papa se... Claro, se reproduce. Germina, acá pone. Pero, ¿y responde a estímulos? Pregunta Ingrid. Bueno, la... La planta de papas, sí, la planta de papas, claro. Claro. Yo lo entiendo así. Una vez que germina, la podemos poner en la tierra y puede dar una planta, ¿no es cierto? Y sí responde a estímulos. Lo que pasa es que las escalas de tiempo son superiores a las que tienen los organismos animales, por ejemplo, ¿no? Pero una planta responde a estímulos, a presencia de luz, a el fototropismo. Es un estímulo que tienen los vegetales. Pero ocurre más lentamente. Claro, pero ¿y la papa en sí responde? También es un tema de escala espacial. La papa está hecha de células y las células responden a estímulos y hacen cosas. Sí. Ok, bueno. Entonces no es tan fácil definir qué es un organismo vivo, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que permitieron definir tienen que ver con lo que se pudo determinar a partir de la biología molecular y de la bioquímica, ¿no? Y qué tiene que ver también con cómo se reproducen los organismos vivos. Y en particular algo que tienen en común las células que forman estos organismos vivos es que tienen más o menos el mismo tipo de moléculas y que participan del mismo tipo de reacciones químicas. Bueno, esta se ve horrible y además ni sé muy bien en qué escalas está. Pero más que nada es para mostrar que si uno mira la composición de ciertos átomos o elementales en los organismos vivos y en la Tierra, es muy diferente la composición. Y acá está un poquito mejor. Acá está por el peso, de cuánto de la masa de la corteza terrestre, qué porcentaje corresponde a distintos elementos, comparado con qué porcentaje corresponde a los de los organismos vivos. Y vemos una gran cantidad de carbono en los organismos vivos que constituye una parte muy importante de las moléculas que forman a los organismos vivos. Como les dije, participan de reacciones químicas similares y si uno mira, esto es solamente para comparar energías. Después vamos a ver un poquito más sobre qué son estos tipos de interacciones. Si uno mira qué escalas de energía de estas interacciones, que son las que, por ejemplo, mantienen unidas a las ciertas moléculas más grandes. Bueno, interacciones que ocurren dentro de las células de distinto tipo, están entre 1 y 100 kilocalorías. No pensemos en, porque ahora después vamos a ver qué quiere decir mol, en ciertas unidades. Y si uno piensa en la energía térmica, o sea, la constante de Boltzmann por la temperatura, temperatura ambiente, en estas unidades es 0.6. Bien, entonces, como les dije, el carbono participa de muchas de estas sustancias químicas que forman a las células. Y si uno saca el agua, prácticamente todas las moléculas tienen carbono. Y forman estas uniones covalentes que son de gran energía, o sea, muy difícil de romper. Como les dije, acá están estas comparaciones de números y acá está cómo se compara el Joule, que es una unidad de energía en el sistema MKS, con las calorías. Entonces, los procesos que suceden en general en los organismos vivos, en muchas instancias, son la consecuencia de la competencia entre la estabilidad de estas uniones, porque tienen asociadas energías muy fuertes, muy difícil romperlas, y la habilidad de ciertas otras sustancias, que son las enzimas, para reorganizar esas uniones. Por otro lado, hay mucha agua dentro de las células, y el agua tiene propiedades muy particulares, que influyen mucho sobre lo que sucede en las células. Entonces, entre lo que le pasa al carbono y lo que le pasa al agua, medio que influyen en lo que pasa en las células. Bueno, estos son algunos tipos de uniones, lo que se llama la unión covalente. Ahora vamos a ver en otra transparencia un poco mejor, las uniones iónicas, lo que significa que están listadas de más a menos energéticas, suceden en una solución, y los puentes de hidrógeno. Bueno, entonces las uniones covalentes son las más intensas, que es cuando los átomos comparten electrones. Acá en realidad se describe en términos de orbitales, y como les dije, son las más difíciles de cortar. La unión iónica es una interacción electrostática, o sea, cuando están en solución, hay ciertos átomos que pierden un electrón, digamos, se vuelven iones dentro de la solución acuosa. Y entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio, el sodio pasa a estar cargado positivamente, el cloruro es el cloro con una carga negativa, y ahí se establece una interacción electrostática, que eso es lo que se llama una unión iónica. Y un puente de hidrógeno es una interacción medio parecida a la de Van der Waals, la de Van der Waals es una interacción entre dipolos eléctricos, y esta es un poquito más intensa, pero es similar. Bueno, entonces sigamos con el agua, que es el 70% de la masa de las células. El agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, y cuando uno mira cómo está la carga de esos átomos que forman el agua, no está distribuida en forma isótropa, sino que están los hidrógenos cargados positivamente, que sería esto que está acá, digamos, y el oxígeno cargado negativamente, y como no está distribuido en forma isótropa esa carga en el espacio, aparece un momento dipolar en el agua, o sea, es lo que se llama una molécula polar, mientras que otras moléculas no son, no tienen esa distribución anisótropa de la carga. Y por otro lado el agua forma estos puentes de hidrógeno, ahora vamos a verlo, y eso le da al agua unas características muy particulares, que influyen sobre lo que sucede dentro de las células, y también la alta tensión superficial del agua. Entonces, estos puentes se arman entre el hidrógeno y el oxígeno, y cuando está, por ejemplo, a 37 grados, una fracción muy alta de las moléculas de agua, un 15%, están unidas a otras cuatro, formando estos aglomerados a través de puentes de hidrógeno, que van cambiando en el tiempo, o sea, es muy dinámico esto. Entonces, como además tienen esta distribución de carga anisótropa, y por lo tanto tienen un momento dipolar, las moléculas se acumulan o se rodean a las otras moléculas que tienen también alguna, una distribución anisótropa de carga, o que están cargadas, o sea, tienen una carga neta, ¿no? Y apantalla, las moléculas de agua, apantalla esa carga neta de algunas moléculas que están dentro de la célula. Entonces, estas moléculas de agua van formando los puentes de hidrógeno, y las que se pueden como combinar, reemplazar a las moléculas de agua en esos puentes, o sea, acomodarse dentro de esa red, son las que se mezclan bien con el agua, y son las que se llaman hidrofílicas. Y las que no pueden hacer eso, porque típicamente su distribución de carga es más toda isotropa, o sea, son neutras, no se acomodan bien, y no se mezclan bien con el agua, y son las que se llaman hidrofóbica. Bien. Entonces ahora vamos a hacer una cuenta que la saqué también del libro de Nelson, interesante, sobre las moléculas, para ver cómo es el tamaño de las moléculas, y porque tiene una cosa histórica interesante, que es sobre Benjamín Franklin, esto es antes de que se supiera, se conociera la naturaleza, realmente hubiera una evidencia de que la materia estaba formada por, no digo ya partículas, sino moléculas o átomos, ¿no? O sea, la comprobación finalmente del número de Avogadro viene con uno de los papers de Einstein en el 1905. Entonces esto es bastante antes de eso. Pero Franklin se preguntaba por cómo era la materia, por qué estaba compuesta la materia, y entonces hace este experimento pensado, que ahora vamos a ver si puedo dejar de compartir esto e ir a un pizarrón. Bueno, el experimento pensado es, él veía que en un estanque de agua, si tiraba una cucharada de aceite, que más o menos eran 5 centímetros cúbicos de aceite, ese aceite se desparramaba, se desparramaba, se desparramaba, y más o menos cubría algo así como 2.000 metros cuadrados de la superficie del estanque. Entonces, la cuenta que hizo Franklin es, supongamos que el aceite está formado por moléculas, y que se desparrama, se desparrama de forma que esa capa de aceite que está sobre el agua, tiene exactamente en cada punto una molécula. Entonces, estos 5 centímetros cúbicos desparramados sobre los 2.000 metros cuadrados, con una cierta altura, me va a permitir más o menos calcular cuál sería, bueno, por un lado calcular la altura de eso, y entonces pensar, si eso me da el tamaño característico de las moléculas, cuál es ese tamaño característico. Entonces, déjenme ver, vamos a ver si esto funciona. Voy a dejar de compartir esto, y terminar con esto, y voy a compartir otra cosa que es el... Esto. Ya. Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿Esperen que quiero ver dónde estoy acá? Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, ok. Pero se escribe medio como al revés. Pero bueno. Entonces, a ver, déjenme ver cómo voy. Ups. No estoy muy acostumbrada a esto, evidentemente. ¡Ah! Bueno. Esperen que quiero ver cómo llego a borrar. Bueno. No estoy muy acostumbrada. Pero bueno. Digamos que tengo un rectángulo. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner esto así. Y esto lo voy a borrar. Al mano. Porque no llego muy bien. Draw. Ok. Bueno. Entonces tengo el estanque. Bueno. Tengo el estanque. Esperen que no sé ahora dónde fui a parar. Uy, 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 uy. Acá. Bien. Entonces, tengo el estanque ahí. Que dijimos que era 2.000 metros cuadrados de superficie. Entonces. Creo que no se vio lo que dibujaste. ¿No se ve lo que dibujó? ¿Ahora? Creo que quedó seleccionada la recta. Y no se ve. Sí. Si vos estás dibujando y no se ve. Tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Sumas eso a veces. Ah, a ver. O sea, si vos sí lo estabas viendo. Yo lo veo. Sí, sí, sí. Ok. Esto. Perdónen, chicos. Ah, porque ya veo lo que estaba dibujando en otro lugar. Ok. Ahí veo. Ok. Es que no me doy cuenta. Bueno. Entonces tengo... Me cuesta mucho darme cuenta. ¿Cómo? No. Voy al revés. Bueno. Entonces tengo... No es una gran cosa lo que hay que hacer. Es un cuadrado. Es una superficie de 2.000 metros cuadrados. Y yo tenía 5 centímetros cúbicos. Voy a dejar esto porque la verdad que no va. Entonces tengo un cuadrado de... Tengo 2.000 metros cuadrados de superficie. Y estoy metiendo 5 centímetros cúbicos sobre esa superficie. Y lo que hago es que se vuelva muy finito, muy finito, muy finito. Y entonces ese volumen, que era 5 centímetros cúbicos, ahora es un paralel epípedo, una de cuyas caras tiene 2.000 metros cuadrados. Y como el volumen total es 5 centímetros cúbicos, puedo deducir cuál es la altura. ¿No? 5 centímetros cúbicos igual a la altura por los 2.000 metros cuadrados. Y cuando uno hace esa cuenta, le da que es 2.5 por 10 a la menos 9 metros. Entonces ahora voy a volver a... Esto fue... Medio... Ok. Bueno. Entonces lo que da es que... El tamaño de las moléculas... El tamaño de las moléculas, entonces, es del orden de 2.5 nanómetros. Y es una estimación que está muy buena. Que la obtiene Franklin en el siglo XVIII y da una idea del tamaño de las moléculas. Que están en ese orden. En las... Pueden ser este... Depende de qué tipo de molécula. Pero bueno, están en el orden de los nanómetros. Y puede ser también de las decenas de nanómetros. Entonces, con ese tamaño uno se puede preguntar cuáles... Cuántas moléculas hay en un cierto volumen. Si uno tiene un volumen macroscópico, que es del orden de los centímetros cúbicos, por ejemplo. Y cada molécula es de 2.5 nanómetros de lado. Imaginen un cubo. Hago eso al cubo. 2.5 al cubo es 15 más o menos. Nanómetros cúbicos. En un tamaño del orden de centímetros cúbicos. Se entran muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, en lugar de contar moléculas individuales, se suele contar de a moles. Y un mol es un número de alguna cosa numerable igual a el número de abogadro. Que es 6 por 10 a la 23. O sea, un mol de la sustancia que yo diga, que es una sustancia que la pienso en términos, puede ser de moléculas o puede ser átomos o lo que sea. El mol de eso es 6 por 10 a la 23 unidades de eso. Ahora, el mol también es un número bastante grande para las células. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos alguna de estas células que estaban en la transparencia de una de las transparencias anteriores. Por ejemplo, una célula de 10 micrones de tamaño. El volumen sería 10 micrones al cubo. Y si me fijo y pienso que las moléculas miden 2.5 nanómetros al cubo. Y me fijo cuántas entran en 10 micrones al cubo. Hago 10 micrones al cubo dividido 2.5 nanómetro todo al cubo. Lo que uno llega es que entran más o menos del orden de 10 a la 10 moléculas. 6 por 10 a la 10. Y los moles es 6 por 10 a la 23. O sea, bastante menos que un mol. Y entonces ahí uno empieza a hablar de alguna sub cantidad de moles. En este caso, 10 a la menos 12 es pico. Así que esto sería 0.1 pico mol. O sea, mol también es bastante grande para las células. Bien. Bueno, el número de Avogadro en realidad tiene una definición un poco más sofisticada que lo que yo les dije. Que da 6 por 10 a la 23. Y se lo introduce en relación a cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos. Y bueno, el carbono 12 tiene protones y neutrones. Y acá están las masas de neutrones y de protones. Y la masa del electrón. Y entonces, en general, digamos, a grosso modo, más o menos, la masa del neutrón y la masa del botón, que por supuesto es una masa en reposo, una cierta energía. Y la masa del electrón es tres órdenes de magnitud menor. Uno lo puede despreciar. Y tiene tantos neutrones como protones. Y entonces, de ahí saca cuál es el... Saca cómo se vincula el número de Avogadro con la masa que tiene el mol, digamos. Saca el número de Avogadro porque sabe cuál es la masa de cada carbono individual. Bueno, en esas unidades de masa, que es lo que se llama la unidad de masa atómica, la molécula de agua tiene una masa que es 18, porque el oxígeno es 16 y los hidrógenos son uno cada uno. Si uno piensa entonces en un mol que tiene el número de Avogadro, eso pesa, esa masa es 18 gramos. O sea, como está definido, permite hacer como una relación uno a uno entre la masa de la molécula en estas unidades de masa atómica y la masa del mol de esas moléculas. El número más exacto tiene unos decimales. Bueno, a partir de todas estas cosas es como uno puede también estimar el número de Avogadro. Y podemos calcular también cuál es el volumen que ocupa una molécula de agua. Y en particular, por ejemplo, algo que podemos calcular es sabiendo que la densidad del agua es de un gramo por centímetro cúbico. Entonces, sabiendo que esa es la densidad, uno sabe cuál es la masa que tiene en un dado volumen y sabe cuál es la masa de cada molécula. Si sabe cuál es la masa que tiene un dado, un centímetro cúbico pesa un gramo y sé cuál es la masa de cada molécula, puedo calcular qué volumen le puedo asignar a cada una de las moléculas. Y la cuenta da este resultado que está ahí, que es 0.03 nanómetros. O sea, estamos pensando en las moléculas como subdividiendo el volumen total que ocupan por el número de moléculas que tengo, entonces le asigno un volumen a cada una de ellas. Y esto me da 0.03 nanómetros cúbicos, me da el volumen. Y eso me da a su vez cuál es la distancia entre las moléculas de agua y es del orden de 0.3 nanómetros. Y uno lo puede comparar con otras distancias características como el tamaño de las distintas células o el tamaño de un virus o el tamaño de una molécula que habíamos dicho que estaba en el orden de los nanómetros. Acá a su vez está agregado con qué instrumentos se puede mirar. Esto es una cosa vieja, porque ahora usando sondas fluorescentes y unas técnicas que se llaman de superresolución, con luz visible también se puede llegar a discernir, pero marcando las cosas que uno quiere ver, cosas más del orden de las decenas de nanómetros. Pero si uno ilumina y solamente mira lo que refleja, digamos, esa sería medio el límite de lo que aparece acá. Bueno, acá esta es una figura linda del libro de Essential Cell Biology con distintas escalas de tamaño. Acá es un pedacito de un dedo de unos dos centímetros, bueno, esto es dos centímetros, agarramos un pedacito acá y vamos mirando cómo es la piel a la escala de dos milímetros o entramos cada vez más y empezamos a mirar las células y después vemos lo que hay adentro de las células y después vemos las moléculas que hay adentro de, las macromoléculas que hay adentro de las células y las moléculas que forman esas macromoléculas y las moléculas de agua y etcétera, etcétera. Y esto es el, de alguna forma, las escalas, las escalas de las células, las escalas de estas cosas que hay adentro de las células que se llaman organelas, las escalas de las moléculas y las escalas de los átomos. Todas esas escalas espaciales que describen diferentes rangos de cosas que suceden en los organismos vivos. Bueno, entonces sigamos un poquito con números y hablamos de moles y en muchas circunstancias a mí nos interesa cuántas moléculas o unidades de algo entran por unidad de volumen. Eso es lo que se llama concentración. Y se suele, si yo digo la sustancia A, la concentración la suele anotar con esos corchetes. Es como la densidad de masa que uno la ve en, por ejemplo, qué sé yo, cuando ve cuerpo rígido en física o en millones de circunstancias o en física de fluidos, etcétera, etcétera. O la densidad de carga cuando ve física de electricidad y magnetismo. Pero en lugar de pensar en términos de masa o de carga, piensa en términos de número de lo que está contando, el número de moléculas. Y las concentraciones tienen sentido en la medida en que yo tenga, así como cuando uno habla de la masa, tiene sentido en la medida, en la densidad de masa, en la medida en que yo tenga muchas moléculas individuales en el volumen que yo estoy mirando. Lo mismo sucede para hablar de concentraciones. Si no, si uno ve las moléculas individuales, ya casi que hablar de concentración tanto sentido no tiene. Pero bueno, entonces las unidades de concentración, como es número de algo por unidad de volumen, es 1 sobre volumen, o sea, 1 sobre longitud al cubo. Y si uno cuenta las moléculas de a moles, la unidad sería número de moles por unidad de volumen. O sea, pone arriba cuántos moles tiene y abajo el volumen. Muchas veces el volumen se mide en litros. Y cuando uno mide la concentración en mol por litro, eso se lo llama molar. Y se lo escribe con una letra M grande. Ahora, uno puede calcular, por ejemplo, cuál es la concentración del agua en molar, sabiendo que un kilo de agua ocupa un volumen de un litro, en condiciones normales de presión y temperatura, etcétera, etcétera. Y sabiendo que el mol de agua tiene una masa de 18 gramos, uno puede hacer la cuenta de cuánto da y da más o menos 56 molar. Ahora, hay otros, otras sustancias en las células que están en concentraciones más bajas que el agua. Por ejemplo, acá les estoy dando de algunas concentraciones de proteínas sacadas. Esto tendría que, después de darles cuál es el link a esto, porque esto no lo puse en la página. Esto está en masa y entonces tendría, para saber cuánto es en concentración de número de moléculas por unidad de volumen, necesito tener una idea de una masa típica. Y bueno, Rob Phillips, que es el autor del libro que les dije, Physical Biology of the Cell, tiene un sitio web, que ese sí lo tengo linkeado desde la página web, que se llama esto, Biología Celular en Números, en donde hace estimaciones de tamaños de cosas, de números de moléculas, de densidades, etcétera, etcétera. Y entonces ahí muestra algunas proteínas típicas, que son proteínas, son macromoléculas que están dentro de la célula, después vamos a ver en un ratito, y que tienen una masa entre 50 y 600 kilodalton. Entonces ahora tenemos otras unidades, o sea, uno cuando se mete en este tema ve que hay unidades, formas mil distintas de medir cosas y tiene que, bueno, después poder convertir de una cosa a la otra. En particular un dalton es la masa de un carbono 12 sobre 12 y eso es 1.6 aprox por 10 a la menos 27 kilos o 10 a la menos 24 gramos. Entonces usando estas, estos, ups, tienen que apreté el, ustedes están viendo lo que yo estoy compartiendo, sí. Entonces por ejemplo, si tomamos la hemoglobina, que es una proteína que está en los glóbulos rojos, es la que le da el color rojo a los glóbulos rojos, y consideramos la masa que tiene una molécula, 64 kilodalton, la hemoglobina está en más o menos 14, 18 gramos por decilitro, lo que uno llega es a que su concentración está en el orden de 0.14 kilos por litro y eso uno lo puede pasar a molar y lo que llega a esa concentración es que no están en el molar, sino en 10 a la menos 3 molar, o sea, en el milimolar. Bien. Bueno, entonces, esto es para tener un poco varios, los problemas de la primera guía que son tomados muchos del libro de Rob Phillips, están hechos para tener alguna intuición de cuántas moléculas hay en una célula y qué concentraciones hay, cómo se comparan las concentraciones y transformar entre las distintas formas de medir, tamaños de longitudes de nanómetros y después poder pasar a concentraciones en molar y cosas así. Volvamos entonces ahora a las propiedades del agua, que esta fue como una digresión de alguna cosa de cálculo. Ya me doy cuenta por qué estaba, por qué mis dibujos eran al revés, era porque tenía la tableta al revés. Bueno, ok, la próxima espero que me salga mejor. Bien, entonces, muchas de estas propiedades del agua que forman los puentes de hidrógeno que se van recombinando, que hay una fracción que están unidos y se van separando en una cosa dinámica y las moléculas que se acomodan en esos puentes son las hidrofílicas, etcétera, etcétera, están relacionadas con el hecho de que el agua tiende a estar, como les dije, tiene su carga, tiene una molécula polar, pero a su vez es como que es como si se separara en un protón, o sea, un átomo de hidrógeno cargado positivamente, o sea, que se fue el electrón y lo que se llama un oxidrilo, que es este, el OH negativo. Y entonces esta separación se mide, se mide, por eso es que entramos en todo el tema de las moléculas, etcétera, para introducir la idea de que era molar, se mide diciendo, bueno, cuál es el pH de el agua o de una solución acuosa, y el pH lo que está midiendo es algo que tiene que ver con cuál es la concentración de esos protones medidos en molar, ese es el pH, o sea, es menos el logaritmo de la concentración de protones medido en molar. Como el logaritmo es una función creciente, menos el logaritmo es una función decreciente, por lo tanto, esto es una función decreciente con la concentración de estos protones que están ahí sueltos. El pH es usado por las células como mecanismo regulatorio, porque variaciones en el pH cambian totalmente el ambiente celular y pueden llevar a la muerte de la célula y por qué las células tienen esas estructuras que después vamos a ver complicadas con subestructuras adentro, porque así pueden tener distintas concentraciones de cosas y cuando hace falta abrir puertas que permiten que esas cosas que están en mucha concentración en alguna organela interna de la célula salga hacia otro lado. es como si tuviera muchas bolsas con distintas cosas que las va a usar en distintos momentos y bueno, va a abrir esas bolsas y dejar fluir. Entonces, las células transportan, tienen mecanismos que permiten transportar protones y bueno, y otras cargas, etcétera, a través de estas membranas que son las que aislan las distintas partes y así controlar por ejemplo el pH en distintas partes de la célula. Bueno, esto es más bien para... ¡Ay, ay, ay! Esperen que no entiendo por qué esto no me va a durar. Voy a... ¡Ah! Bueno. Dejé de compartirme, ¿cierto? Voy a volver a compartir. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí voy a compartir. Ahí voy. Porque no podía, por alguna razón no me avanzaba esto. Ahí va. Bueno, estas son las, este... ¿Cómo es? Clasificaciones. Una sustancia que es ácida o una sustancia básica depende de cuál es el pH y entonces de pH más bajo a pH más alto pasamos de los ácidos a las sustancias que son básicas y el pH neutro es el que tiene pH 7. Bueno, esto por ejemplo es un ejemplo nada más de... de manipulación del pH. En este caso se trata de un virus medio parecido al... o este es el virus de la gripe pero bueno, parecido al coronavirus que tienes es esta... es una bolsita si quieren que tiene algunas cosas en su superficie que le permite eh... o sea, ayuda a entrar en las células de las... en las células que van a ser las huésped para el virus. Entonces tienen esto eh... hemoglutinina en este caso que le va a permitir entrar a la célula a la célula este... huésped y eh... después tiene transportadores de protones para cambiar el pH dentro de la... dentro del... de ese interior de lo que se llama el endosoma porque como es que ingresa se invagina o sea, se forma la membrana de la célula rodea al... al virus y genera lo que se llama una... una vesícula una cosa que está rodeada de membrana y eh... cambiando ese pH interno es que después se puede abrir este... este endosoma esta cosa que tiene dentro del virus y liberar el RNA del... del virus eh... o sea cambiando el pH es que logran hacer un cambio de cómo se comporta la proteína y qué... qué es lo que va a hacer o sea, esta dinámica del ingreso del... del contenido genómico del virus dentro de la célula para que la maquinaria celular reproduzca la información del virus este... bueno cuando uno mete una sustancia dentro de agua en una solución acuosa ahí las cargas tienden a separarse más este... fácilmente y eh... hasta dónde se separan las cargas dentro de la solución acuosa más o menos cuando se compensa la atracción electrostática o sea, si yo estoy pensando una separación entre dos cargas que miden la carga de un electrón en el agua donde epsilon 0d es la constante dieléctrica esta es la energía de interacción electrostática a una distancia Lb lo igualo a la energía térmica que es la constante de Boltzmann por la temperatura y de ahí saco cuál es la distancia característica donde se equilibra estas dos cosas las fluctuaciones térmicas y el este y la separación de cargas y también están en el orden de el nanómetro aproximadamente eh... y una de las cosas entonces que sucede es que quiere decir que si yo miro a escalas más grandes que estos 0,7 nanómetros veo a las cosas no... no cargadas ¿no? porque ya se apantallan las cargas a escalas mayores en particular eh... por ejemplo el ADN dentro del agua este... las cargas positivas de la solución van a apantallar a las negativas de la molécula apantallándolas más allá de una distancia de este orden ¿no? de las... del nanómetro más o menos bien bueno ¿qué otras moléculas están en la... en las células? las moléculas que contienen carbono no me interesa saber los nombres porque yo tampoco los sé les puedo decir pero es más que nada para... por completitud eh... y hay algunos grupos funcionales importantes en particular eh... estos los fosfatos porque hay una... hay una energía hay sustancias que acumulan muchos fosfatos y cortarlos de las moléculas permite liberar energía este... bueno después estos son los nombres que se les dan a las macromoléculas que están dentro de las... de las células eh... por un lado hay azúcares hay aminoácidos y hay nucleótidos que a su vez forman polímeros o sea cadenas de moléculas más grandes en el caso del azúcar son los polisacáridos en el aminoácido son proteínas que no están en cadenas sino que después tienen una estructura este... tridimensional y los nucleótidos en los ácidos nucleicos como el ADN o el RNA bueno estas macromoléculas son la mayor parte de la masa seca de las células eh... los azúcares son los reservorios de energía que uno ingiere con los alimentos y en las uniones muy energéticas que se van rompiendo es... las células van como tomando esa energía para después este... hacer distintos procesos que suceden en la célula bueno disacáridos polisacáridos eh... los lípidos son... están formados por ácidos grasos y son los reservorios de energía a más largo plazo eh... y son ay... yo no entiendo por qué de repente esto se me... como que se... ahí va vamos un tipo muy particular son los que se llaman fosfolípidos que tienen una parte esto pasa bastante en las macromoléculas que están dentro de las células que tienen partes hidrofóbicas alguien me dijo algo del chat déjenme ver ¿dónde es la ley de Coulomb? era la... ups en la que pasé ¿no? me preguntaron espera no me quiero ir de esto porque me costó que me lo mostrara es la energía electrostática con una constante dieléctrica o sea la energía electrostática es carga al cuadrado o sea si carga al cuadrado si son las dos partículas cargadas ¿no? la energía electrostática es el producto de las cargas dividido la la distancia y este si yo estoy en un medio le pongo la constante dieléctrica ¿no? porque la energía electrostática en realidad es carga por potencial por potencial eléctrico ¿no? el potencial eléctrico el gradiente menos el gradiente de potencial eléctrico es el campo eléctrico y entonces si vos estás en un medio el campo eléctrico no es solo la carga libre sino que tiene también las cargas inducidas por la polarización y por eso entra la constante dieléctrica ¿no? no entra solo la del vacío entra la del medio ¿está bien? ok bien perdón que no me quise ir de esta transparencia porque no sé por qué a veces no me avanzan las cosas bueno los fofolípidos tienen una parte una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica y entonces cuando uno mete los fofolípidos en contacto con el agua la parte hidrofóbica como que se esconde del agua y la parte hidrofílica se pone en contacto con el agua y se forman estas cosas que se llaman bicapas donde estas cabezas son las que les gusta estar en contacto con el agua y las colas estas patitas son las que son hidrofóbicas y esto es lo que forma típicamente las membranas de las células después en la membrana se insertan proteínas pero bueno esa es la bicapa lipídica bueno otras macromoléculas son los aminoácidos acá está la descripción más bioquímica hay 20 aminoácidos que derivan de de la información genética y los aminoácidos forman cadenas también forman cadenas que después van a formar las proteínas que se pliegan de alguna forma y van formando estas cadenas a través de estas uniones peptídicas las proteínas son justamente las macromoléculas formadas por aminoácidos y cumplen muchísimas funciones las proteínas están caracterizadas por la secuencia de aminoácidos que las definen y eso es lo que se llama la estructura primaria pero las proteínas no se quedan así derechitas sino que forman ciertas estructuras en tres dimensiones y cuando uno mira ve que hay ciertas zonas que tienen estructuras características y hay dos estructuras muy características unas son las que se llaman alfa hélices que son hélices así de aminoácidos y hay otras que se llaman láminas beta que no tengo la imagen acá son como dos tipos de estructuras muy comunes cuando uno va a mirar cómo es esa estructura tridimensional de la proteína pero no es que es toda una hélice y nada más tiene unas ciertas zonas de hélices y otras de beta esto es lo que se llama la estructura secundaria porque son ciertas partes que tienen esa estructura entonces cuando uno mira a veces ve un pedacito de la proteína eso es lo que se llama un péptido un subconjunto de esa secuencia de aminoácidos y ya después la proteína en su totalidad esa forma que adopta es lo que se llama la estructura cuaternaria que es como formada por varios péptidos que son como subpartes de la proteína bien entonces déjenme ver después vamos a mirar los videos me parece estos videos están en la página pero déjenme que cierre la presentación y después dependiendo de las cosas vemos los videos bien después estaban los nucleótidos son otro tipo de moléculas acá están como están formados tienen una estructura que siempre tienen lo que se llama una base y hay cinco pases posibles que se las conocen por las letras con la que empieza la palabra A, G, C, T, U y los ácidos nucleicos son polímeros de estos nucleótidos el más conocido tal vez es el ADN o sea una de las funciones es guardar energía guarda energía guardar información que es la que se usa para sintetizar las proteínas y también otra de las funciones de algunos ácidos nucleicos es para transferir energía bueno el famoso como les dije es el ADN que forma una estructura de doble hélice acá está un poquito mejor con un poquito más de detalle y tiene unas las dos hélices están tienen toda una secuencia de nucleótidos que la que está de un lado es complementaria de la que está del otro porque siempre las uniones son entre la A y la T y entre la C y la G o sea que si yo leo cuál es la secuencia de nucleótidos de una de las dos hebras sé cuál es la secuencia de la otra en el caso del ADN las bases son A, T, C, G y en el ARN que es una este un ácido nucleico que no tiene dos hebras sino una sola en lugar de la T es el U uracil y este el ATP es el adenosintrifosfato es la molécula que se usa para intercambiar energía o sea es una como les dije tiene yo les había dicho lo de los fosfatos esta tiene tres fosfatos entonces cada vez que uno logra cortar un fosfato acá libera un montón de energía y pasa por ejemplo si corta un fosfato pasa del ATP al ADP y después pasa al AMP el mono el mono fosfato cada uno de estos cortes es este lo que se llama la fotólisis de la del sacar este fosfato digamos y el proceso inverso es la hidrólisis esto se llama hidrólisis no fotólisis hidrólisis y el proceso inverso es lo que se llama la fosforilación que es agregarle fosfatos entonces muchas veces las reacciones químicas lo que hacen es fosforilan ciertas sustancias por ejemplo fosforilan enzimas y las enzimas se vuelven activas bien bueno acá hay una una tabla que da una idea de cuál es la fracción de los distintos tipos de moléculas que forman una célula en particular que es una célula de bacteria que usan mucho en el libro este en el de no en el de el albertsen el philips al principio para tener una idea de estos números de los números de la biología usan más que nada una bacteria que se llama ischerichia coli y cole y entonces acá lo que estamos viendo es que si miramos la masa de las células un 70% es agua y un 30% es el resto y del resto la mayoría está en moléculas grandes o medianas y en particular en un porcentaje muy alto en proteínas porque si uno mira el 70% el resto sería el 30% lo que no es agua y bueno de ese 30% la mitad de la masa está en proteínas o sea las proteínas son una gran parte de la masa seca de las células ¿de dónde salen todas estas moléculas? bueno los azúcares vienen de la de la ingesta de nutrientes típicamente y a partir de los azúcares se obtiene por ejemplo el ATP a través de un proceso que vamos a estudiar en algún momento que es la glucólisis por ejemplo y después hay otro otra etapa en los organismos que usan oxígeno que genera más ATP las proteínas son sintetizadas siguiendo las instrucciones que están en el ADN acá esto es un poco rápido tenemos la doble hélice donde está esa información están los nucleótidos y hay una enzima que es la RNA polimerasa esto después vamos a ver más adelante con más detalle pero que se va a ir abriendo esta doble hélice y va a ir leyendo esa secuencia de nucleótidos y generando lo que se llama el RNA mensajero eso es lo que se llama la transcripción entonces se separan las hebras viene esta RNA polimerasa que se liga a una de las hebras y va transcribiendo la información que está en el ADN la transcribe una molécula de RNA y en el RNA que es una sola hebra está esa secuencia que me va a permitir generar las construir las proteínas ¿cómo es que se va haciendo eso? bueno viene otro RNA que va leyendo esa secuencia las va leyendo de a tres de a tres nucleótidos codifican para un aminoácido y entonces se van uniendo los aminoácidos eso sí vamos a mirar el esto lo voy a saltear porque esto no importa mucho o sea los nucleótidos del RNA mensajero son leídos de a tres por vez y cada uno de estos que se llaman codones determinan cuál es el aminoácido que se tiene que construir que se tiene que ir a este se tiene que adicionar o sea cuál es el aminoácido no que se tiene que construir cuál es el aminoácido que hay que tomar para meter en la construcción de la proteína las proteínas la secuencia de aminoácidos bueno este es el el código que va como el el RNA al transcribir habíamos dicho que el ADN tenía cuatro bases A T C G el RNA reemplaza la T por la U y entonces el código que va de nucleótidos aminoácidos es de a tres símbolos un aminoácido y los tres símbolos tienen una combinación de U A C y G y este es el el código acá esta es una imagen más linda este es del libro de de Rob Phillips este donde acá si uno quiere mirar cómo se va codificando el triplete sería empiezo U A C codifica para este aminoácido después no es la única forma de codificar esperen un momentito espérenme un cachito no pero estoy en clase bueno entonces tengo UAC es una forma de codificar para este aminoácido y otro es UAU no es una única o sea hay más de una forma de codificar y algunos organismos tienen más frecuentemente usan una forma de codificar que otra y esa justamente fue una de las cuando empezó toda la discusión ahora con el coronavirus si había sido un escape de un laboratorio una de las o sea si había sido algún que venía de alguna manipulación genética en un laboratorio y se había escapado uno de los argumentos que se había usado para eso era que cómo codificaba la información genética en el RNA del virus para las proteínas no era típica de los virus sino que era de otros organismos entonces parecía que había sido medio manipulado eso fue uno de los argumentos que se usó para digamos hablar de la posibilidad que fuera este cree haber sido manufacturado y que se escapara de un laboratorio pero bueno bueno este es el proceso de de cómo es que se van construyendo las proteínas cómo se van tomando los aminoácidos son como si fueran cosas que se van encastrando y hay una maquinaria que dice este viene este toca ahora encastrar y bueno ahora toca este otro me tiene que ir llegando los aminoácidos y yo los agarro o no los agarro dependiendo de si es el que toca o no toca y se van armando las proteínas estas son las distintas participantes y me parece que acá tal vez si es más interesante ver un video que que voy a voy a ir al video pero esperen que voy a ahora vamos al video esperen voy a compartir el video déjenme ver si puedo el video está en el el link en la en la página la The building blocks to make the RNA enter through an intake hole. They are matched to the DNA letter by letter to copy the gene. At this point, the RNA needs to be edited before it can be translated into a protein. This editing process is called splicing, which involves removing the green non-coding regions called introns, leaving only the yellow protein-coding exons. Splicing begins with assembly of factors at the intron-exon borders, which act as beacons to guide small proteins to form a splicing machine called the spliceosome. The animation is showing this happening in real time. The spliceosome then brings the exons on either side of the intron very close together, ready to be cut. One end of the intron is cut and folded back on itself to join and form a loop. The spliceosome then cuts the RNA to release the loop and join the two exons together. The edited RNA and intron are released and the spliceosome disassembles. This process is repeated for every intron in the RNA. Numerous spliceosomes remove all introns so that the edited RNA contains only exons, which are the complete instructions for the protein. Again, this is happening in real time. When the RNA copy is complete, it sneaks out into the outer part of the cell. Then all the components of a molecular factory called a ribosome lock together around the RNA. It translates the genetic information in the RNA into a string of amino acids that will become a protein. Special transfer molecules, the green triangles, bring each amino acid to the ribosome. Inside the ribosome, the RNA is pulled through like a tape. There are different transfer molecules for each of the 20 amino acids shown as small red tips. The code for each amino acid is read off the RNA, three letters at a time, and matched to three corresponding letters on the transfer molecules. The amino acid is added to the growing protein chain, and after a few seconds, the protein starts to emerge from the ribosome. Ribosomes can make many proteins. It just depends what genetic message you feed into the RNA. free language, 5,4,4,4,5,4,4,5,4,4,5,4,4,4,5,4,5,5,4,4,5,4,5,4. Esperen que se le disparó otro, una propaganda. Lamontio, es all about going beyond what we women are used to. Ahí está. Ok, perdón. Vino una propaganda. Venía otro, otro. Bueno, entonces volvamos a la presentación, creo que ya termina con esto, que es lo que acabamos de ver. Y bueno, lo último que les quería decir es que las proteínas, que son lo que la mayor cantidad, la mayor fracción de masa seca es por proteínas, cumplen muchos roles distintos. Por un lugar, son las que le dan la estructura a la célula en gran medida, vamos a hablar más adelante en lo que se llama el citoesqueleto de algunas células. Otras, como esta que está acá, que parece un hombrecito caminando, se llaman motores moleculares, sirven para transportar cosas de un lado para el otro. Hay proteínas que atraviesan la membrana, esas bicapas de lípidos que aíslan regiones, soluciones a cosas distintas. Las proteínas son las que permiten que esas bicapas sean atravesadas por sustancias, por ejemplo, que tienen carga, que no son bienvenidas en el interior de la membrana, que es no polar y es hidrofóbico. O sea, hay muchísimos, muchísimos roles y muchísimos tipos distintos de proteínas y vamos a ver algunas. Bueno, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Si no, hacemos ahora media hora de descanso y seguimos cuatro y media. Yo quería hacer una consulta de la modalidad. ¿Van a ser obligatoria la asistencia en todas las prácticas? Porque se me supropone un poco con otra cosa. No, no, yo no pretendo que sea obligatorio. Sí, tengo que ir viendo cómo va a ser el tema de... A mí me gustaba que se juntaran en grupos para resolver algunos problemas. O sea, como que fuera más interactivo, no necesariamente en la clase, porque no es muy fácil manejar por el Zoom una interacción con 30 personas. Pero, y no es obligatorio, y yo quería saber cuánta gente había de las distintas carreras, también para pensar cómo organizar después todo eso. Lo que tendría que ver es cómo podemos armar los grupos. Si quieren, podemos mirar ahora cómo podríamos armar grupos antes de ir a la pausa. ¿Les parece? Por mí está bien. Vale. Bueno, esperen que vuelvo entonces a acompañarme. Vuelvo a compartir la lista. Perdón, Silvina. ¿El tema del horario se habló al final? No, al final no hablamos. Yo no sé, pero están casi todos. Yo no sé si hay alguien que tiene problema con este horario. Si hay muchas personas que tienen problema. Yo tengo problemas porque en este mismo momento también debería estar cursando otra materia que semana por medio voy a ir presencialmente. Pero si las clases van a estar filmadas, no tengo ningún problema. No tengo que estar filmadas, espera que ya corto, porque esto no va. ¡Gracias!